Y de nuevo pa'lante También tiene florecitas Bonitas para bailarla En terreno chilenita Llegan hasta Pajerrero También tiene florecitas Bonitas para bailarla En terreno chilenita Los amigos de Pumbao Son alegres pa' tocar Los amigos de Pumbao Son alegres pa' tocar Especialmente a las nenas Se la voy a dedicar Que se pongan a bailar En terreno chilenita Especialmente a las nenas Se la voy a dedicar Que se pongan a bailar En terreno chilenita Dos amigos de Pumbao Son alegres pa' tocar Dos amigos de Pumbao Son alegres pa' tocar Especialmente a las nenas Se la voy a dedicar Que se pongan a bailar En terreno chilenita Especialmente a las nenas Se la voy a dedicar Que se pongan a bailar En terreno chilenita Especialmente a las nenas Y eso ¡Sabor! 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 Paseándome en Acapulco ¡Sabor! ¡Sabor! Ella me dio su cariño Yo le entregue mi querer Su lindo nombre es dueñita Yo no lo puedo negar Ella me dio su cariño Yo le entregue mi querer Ese día tan feliz Que usted nunca volverá La mujer que yo había amado Nunca más se ha volvido a ver Ese día tan feliz Que usted nunca volverá La mujer que yo había amado Nunca más se ha volvido a ver Música Yo recuerdo aquella tarde cuando yo la conocí Parecía una sirenita sentada al labial del mar Yo recuerdo aquella tarde cuando yo la conocí Parecía una sirenita sentada al labial del mar Y nos fuimos de bracito, nos metimos a nadar Yo la llevé a la roqueta, también a Puerto Marqués Y nos fuimos de bracito, nos metimos a nadar Yo la llevé a la roqueta, también a Puerto Marqués Ese día tan feliz, que se nunca volverá La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver Ese día tan feliz, que se nunca volverá La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver Y en la pasabrasura, de la pura guitarra De Peter Kimbao, venga Con sentimiento Con sentimiento La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver La mujer que yo había amado, nunca más se volvió a ver